Lo intentamos. Me hace sentir tan bien. No quiero que vayas a esta reunión, pero... Sí me gustaría algún día salir a tomar algo. Ya pues. No me parece mala idea salir un rato. El pizquero adelante, ¿correcto? Esa mano te cubre. Vamos, arriba, pegada, pegada, así, casi, casi, pegada, así. Lo intentamos, pegame tú a mí. Eso es. Pegame. Me hace sentir tan bien. Debo continuar con mi vida. ¿Conmigo? Sí. Contigo. ¡Suscríbete!